Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso actor mexicano recibe una noticia en programa matutino en vivo. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El actor estuvo al borde del llanto al enterarse de la pérdida de un miembro de su familia. Arad de la Torre recibió una noticia durante el programa, hoy, pues se enteró del adiós de una de sus tías. Yo me vengo enterando de que partió mi tía Catalina, estaba casada con Mario, de Los Ángeles Negros. Es un dolor. Catalina, mi tía, es hermana de mi abuela. Mi más sentido pésame a toda la familia Álvarez y a toda la familia de Mario, dijo el conductor en plena transmisión en vivo. El día de ayer se dio a conocer que Mario Gutiérrez, fundador de la agrupación, partió a los 71 años tras presentar síntomas de COVID que agravaron la diabetes que padecía. Mientras tanto, el matutino de Televisa dio a conocer esta mañana que la esposa del intérprete también partió. Me quedé en shock porque me vengo enterando de que partió mi tía. Recuerdo mucho mi tía Catalina, declaró el también actor notablemente afligido mientras contenía el llanto. Arad de la Torre aprovechó el momento para enviar sus condolencias a toda su familia por la pérdida de la señora y calificó como una persona maravillosa al músico de origen chileno. Mario Gutiérrez, dejó un legado grande en la cultura popular mexicana, siempre nos trató maravillosamente, hacía unas parrilladas maravillosas, y mi tía, caray. Bueno, descansa en paz y a toda mi familia un abrazo grande por este medio, expresó el artista. De acuerdo con la información trascendida en medios de comunicación, la señora Catalina también fue víctima del COVID. Arad de la Torre Balmaceda, Cancún, Quintana Roo, México. 20 de marzo de 1975, es un actor mexicano. Es conocido por sus interpretaciones en series de televisión como La Parodia, El Privilegio de Mandar, Los Simuladores y Simón dice, en telenovelas como Soñadoras. Amigas y rivales, Una familia con suerte, Caer en tentación y Mi marido tiene más familia. Hizo sus estudios de preparatoria en el Colegio de Bachilleres de Cancún 1. A la edad de 17 años, Arad dejó Cancún para estudiar en el Centro de Educación Artística en la Ciudad de México. En 1995 hizo su debut en la telenovela Caminos Cruzados para Televisa, principal proveedor de señal televisiva en México. El actor se caracteriza por su sentido del humor y capacidad de interpretar varios tipos de personajes. Aunque hizo papeles secundarios en muchas telenovelas, realizó roles estelares en algunos melodramas como Tú y Yo, Soñadoras, Alegrijes y Rebujos y Zacatillo, Un Lugar en tu Corazón. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. Hola